a partir del 31 de diciembre. Por consiguiente, el toque de queda de ese día iniciará a partir de las 7 de la noche. 2. Se establece que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche. Se establece que los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10 de enero del 2021, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. 4. Se establece que empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos, tendrán permiso para circular hasta las 12 de la noche, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. 5. Se establece que desde el 1 de enero del 2021, los bares, restaurantes y colmadones no podrán recibir clientes que consuman en sus instalaciones hasta el 10 de enero. 6. Durante el horario del toque de queda, se permitirá la circulación de las siguientes personas. A. Personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeros, bioanalistas, personal paramédico y personal farmacéutico.